Buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Miguel Viri y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y en este caso estamos en la quinta edición del diario de Inazuma, hecho por Raiden donde vamos a conocer un poquito más sobre la isla Watatsumi, sobre la isla Shusei que son las dos nuevas islas que van a venir en la 2.1 y donde vamos a poder encontrar tanto los monstruos que vamos a usar para mejorar a los personajes nuevos como son Raiden, Kokomi y Sara y algunos que próximamente puedan venir además de encontrar algunas puzles nuevos, como ya lo había mencionado en otro video encontrar monstruos nuevos y algunos materiales nuevos y más protogemas como no y como siempre más protogemas pero vamos a la información del día de hoy vamos a empezar parte por parte para que vayamos analizando qué es lo que nos están proponiendo en este nuevo diario, así que vámonos para allá ahora sí chicos vamos a empezar con el diario de la isla de Watatsumi y la isla Seirai que nos va a venir en la 2.1 que ya aquí nos dicen desde este momento que nos van a desbloquear dos islas las cuales acabo de mencionar y las cuales vamos a poder encontrar ciertas cosas relevantes dentro de ella vale antes de continuar aquí chicos recuerden que esto se puede considerar un spoiler si usted no quiere llegar completamente desecho a lo que va a venir en la 2.1 con respecto a las islas los contenidos puzzles y demás por favor en este momento deje el vídeo y pues vaya a ver otro vídeo pero si realmente a usted le interesa porque yo considero que esto no es como tal un spoiler así que digamos muchísimo pero sí que detalla algunas cosas que van a venir dentro del juego como son algunos puzzles y algunos monstruos que van a salir dentro del juego independientemente si ya conocemos a los mini voces o mini jefes y al jefe mayor vale así que sin nada más que decir pasemos al comentario de lo primero las nuevas islas las islas Watatsumi chicos en esta isla vamos a encontrar pues prácticamente un templo sobre varias conchas que básicamente nos dice que la ubicación está al oeste de la isla shiaori para los que no sabemos quién es cuál es la isla shiaori es básicamente la que está a un lado donde está la base de los enemigos de los aliados de kokomi vale ahí donde encontramos ese samurai que protegía un templo que nos daba protokema donde encontramos al niñito que nos robaba muchas médulas espinas en medio del espinal muchas fragmentos de minerales para sayu y donde encontramos también diferentes contenidos para mejorar tanto a sayu como próximamente a la nora que va a venir que se llama al hoy vale que también nos van a servir esos fragmentos así que chicos por ahí y también es una de las islas o más bien creo que es la isla donde había mayormente relámpago y siempre está lloviendo para aquellos que no desactivaron el puzzle de la lluvia por zona pues prácticamente es esa isla donde siempre está lloviendo y hay rayos y de todo vale inclusive hay un corte que se supone que es donde cortó a la serpiente o el enemigo la show un raid vale así que para los que no saben dónde se encuentra pues está ahí tenemos chicos la isla se iré que básicamente es donde hay todo el tiempo una especie de tormenta esta tormenta al parecer la está causando el monstruo que nos va a permitir subir de nivel a val que básicamente tiene la forma de una océanidad pero no es una océanidad tiene otro otra especialización por lo cual estaríamos enfrente pero bueno te voy a hablar más de eso estaríamos enfrente de un monstruo diferente y nuevo que puede a futuro venir como otros elementales así que mucho ojo con eso la isla seré y se encuentra al sur de la isla narukami recuerden que la isla narukami es donde se encuentran las fuerzas de bal donde están las fuerzas del shogunato donde se encuentra la isla donde están los cañones eso que disparamos para abrir en los templos a un costado donde está tratar asuna que básicamente en la la fundición donde hicieron las armas donde se encuentra la arma grande de mandoble que tenemos que hacer algún puzzle para desbloquearla que tenemos que hablar con un dexter creo que se llama el tipo para que esa isla pues ya no se vea afectada por la radiación de el artefacto ese que está ahí de electro vale así que más o menos para que sepan dónde está está en la parte de atrás en la parte de donde la parte de arriba a un costado de el templo o la el castillo del shogunato vale algunas zonas están afectadas por una alta condensación de elementos de la tormenta eléctrica son violentas al explorar la isla se pide que tengan mucho cuidado al explorarla vale de ahí vamos a ver lo que son nuevos modos de juego aquí chicos empieza por así decirlo el spoiler así que mucho ojo a aquellos que no quieran ver más adelante tenemos la puerta paz básica que básicamente es este como un portal así se llama puerta básica pero básicamente es un portal el cual vamos a poder utilizar la visión elemental para ver el rastro de materia que deja elemental la cual va a dar unida a otra puerta nosotros podremos darle vuelta a esta puerta y alinearla con la otra para usarla como una especie de transportador en el cual podemos pasar de un punto a a un punto b es decir entramos por aquí fui salimos por el otro lado vale de esa manera va a funcionar la puerta básica vale de ahí tenemos aquí otro dibujito diseño donde tenemos la puerta apuntando hacia un lugar específico obviamente el link de esto se lo voy a dejar ahí abajo y si no me lo piden en el vídeo para que yo se los ponga a aquellos que realmente les interese puede ver más esta información de un modo más tan más completo vale cuando dos puertas básicas estén en fase es decir estén alineadas entre ellas se creará un camino de energía que ellos capaces manipular los elementos pueden usarla para viajar muy muy lejos vale esto nos va a ahorrar imagino tiempo para viajar entre las diferentes zonas de la isla linternas eléctricas básicamente la isla watatsumi que es la isla de coco me existe en este antiguo tipo de linterna de piedra si te acercas a ella mientras llevas un electrograno que es la bolita está que está aquí que es la que venimos usando en la 2.1 desde la 2.2 desde que empezó para hacer diferentes eventos tal vez puedas hacer que se iluminen algunas linterna eléctricas deben activarse siguiendo un orden determinado esto es un puzzle básicamente vamos a ir activando las una por una pueden estar invertidas de diferentes lugares ubicaciones y tendremos que irlas activando para que nos libere pues esos cobras y protodemas que queramos conseguir así que mucho ojo con eso de ahí tenemos los pilares misteriosos que esto pues aunque no se menciona como tal muy muy bien cómo funciona el pilar es básicamente este que está aquí ya este que está aquí y se va a activar como con una especie de templo donde podremos obtener algunas cosas dicen algunos lugares la isla watatsumi nuevamente la de coco me pueden verse estos pilares al interactuar con ellos los objetos y mecanismos de alrededor cambiarán dice presta atención a los cambios que se producen a los alrededores y sigue las indicaciones del mecanismo para continuar la expedición o sea básicamente vamos a ir pasando de un lugar a otro para poder activar y encontrar la recompensa bien posteriormente de eso nos van a hablar aquí de los nuevos monstruos tenemos el hipostasis hidro que ya les aviso de antemano que va a ser el que va a permitir que nosotros obtengamos materiales para la futura kokomi así que por ahorita la 2.1 el inicio los primeros 15 días de este inicio no recomiendo que lo vayan a farmear como tal salvo para el logro de conseguir las protogemas y realmente le hacen falta protogemas que ya saben que siempre que matamos un monstruo o lo matamos de alguna forma nos dan protogemas para realizar ciertas acciones pero fuera de eso no recomiendo hacerlo al principio los primeros 15 días porque hay que conseguir primero el material para subir a bal vale recordemos a bal o azar a cualquiera de los dos dependiendo cuáles salga se encuentran en el agua tatsumi se procede de este básicamente se protege como lo hace elemental de fuego y aquí tenemos pues básicamente cómo se va a poder matar por lo que yo le he dicho es básicamente el mismo funcionamiento que el cubo de fuego la única diferencia que éste va a ser de agua o sea que aquellos que llevemos eléctrico o hielo lo vamos a despedazar completamente vale es decir si nosotros usamos por ejemplo así como funcionaba con oceanidad al matarlo con hielo o atacarlo por ejemplo allá acá ganyu y chong yun y demás personajes crío lo van a hacer puré y papilla recomiendo que tengan un personaje como gandhiu si es que no la tienen y si no por lo menos que tengan un personaje que pueda atacar rápidamente con crío como lo es chong yun para quitar las pequeñas tubos que va a hacer para protegerse a la hora de que se vaya a morir recuerden que así como lo hace el piro cubo que deja una especie de cubos alrededor de él para protegerse y regenerar su escudo o su vida hay que destruirlo rápidamente y chong yun es una persona que puede hacer eso demasiado rápido sin recibir mucho daño si es que el cubo este hace mucho daño vale aquí nos muestra sus diferentes ataques hace un ataque en caída hace un ataque así como de delfines nos van cayendo por todos lados y aquí hace una pequeña explosión así que hay que tener cuidado lo hace más o menos como la oceanidad pero no tan grande ya y aquí tenemos una especie como de curación no ha entendido muy bien esta parte de aquí que básicamente nos acercamos a ese pequeño monito que está ahí que no recuerdo cómo se llama la bola de baba esa que está ahí y pues nos va a hacer una curación así que bueno pues bueno aquí no le manifiesto le gusta una curación bien tenemos la manifestación del trueno que este parece ser el nombre oficial de la oceanidad que llaman el batman eléctrico de genshin impact que se llama la manifestación del trueno ésta se encuentra en la isla se irá y recuerden que es la isla donde está el trueno que está arriba del tatarazuna ya es un extraño ser electro dice aunque a apariencia es similar a las océanidas no son ni tan inteligentes ni tienen tan buena memoria como ellas una forma de vida elemental que encarna la ira del rayo utiliza ataques relámpago y su sonda para bloquear a sus enemigos cuando un objetivo es bloqueado la manifestación del trueno enfurecerá y progresará la administración de ese objetivo o sea que cuando se está cubriendo traten de no pegarle porque se entre más le peguemos más daño nos va a regresar vale así que chicos no es una océanidad es similar por lo cual puede ser una variación de posibles nuevos jefes que obviamente pues prácticamente es una océanidad que está volando pero bueno no es igual ya al fin de cuentas no es igual o eso se dice pero bueno dicho esto pasemos a los ataques que muestra aquí tenemos un ataque a distancia que es básicamente como un ataque hacia todos los lados sin poner un objetivo físico de ahí tenemos como una especie de cubo eléctrico grande que nos va a ir siguiendo por lo cual recomiendo moverse muy rápido para no tragarse ese daño de ahí tenemos una especie de paredes que se cierran y que si te quedas ahí en medio pues te van a reventar y de ahí tenemos un ataque que es como de alas hasta que al lado así a lo a lo pokemon así fue terror te rebano la panza y bueno de ahí tenemos chicos por último creo que son de monstruos los espectros que básicamente son como los slime pero esto para aparecer van a volar y van a tener una opción como las océanidad que al recibir cierto daño se hace una pelotita y explotan vale y van a hacer daño de acuerdo al tipo elemental al tipo elemental que estas pertenezcan pertenezcan perdón un monstruo nacido de una alta condensación elemental y capaz de flotar en el aire recibir un golpe individual de daño grave acumula furia que ahorita vamos a ver qué cosa es eso cuando su furia está al máximo el espectro se expandirá se volverá más fuerte y provocará una violenta explosión al ser derrotado aquí tenemos el ejemplo donde le estamos pegando de cómo nos va a atacar y ese puntito rojo que vemos ahí al lado de del tipo elemental de agua ese es el punto de la rabia que va a aumentar para explotar aquí más adelante nos muestran que cuando llega a cierto punto se auto explota sí y podemos visualizar pues básicamente cómo funciona y cómo explota el personaje así que estas son las dos puntos de ese nuevo de ese nuevo monstruo número 4 nuevos materiales y criaturas tenemos la anguila chicos esta anguila no sabemos si va a ser un nuevo material o simplemente va a ser para comida de acuerdo a la descripción parece que es una comida más que van a agregar al juego pero recomiendo que formen en medida de lo posible se va a encontrar en la naturaleza no está especificado en qué isla se va a encontrar pero traten de que si la ven tómenlas y si no consigan la mayor cantidad posible porque puede ser algún material futuro para algún personaje nuevo así que tengan cuidado que si no se las dejó caer pónganse abusados no es cierto broma chicos bueno aquí nos dice que un esbelto anfibio capaz de absorber el calor de los bancos de arena las anguilas tienen una carne deliciosa cuyo sabor se analiza con la cocina lo de la en la suma es un ingrediente muy popular entre la gente vale o sea que prácticamente es para alguien o para comer chicos entramos con los materiales importantes que hay que formar para subir personajes repito nuevamente no estoy diciendo que no empiece el día uno a formar lo pero priorice primero los materiales de vals y realmente va a sacar aval si tiene como por ejemplo nosotros en el canal la oportunidad de obtener aval porque ya nosotros tenemos asegurada y tenemos bastante deseos para tirar pues no vaya por la perla con el coral a primera vista o el primer día trate de ir por todos los materiales en general de de vals para que usted pueda obviamente maxi arra lo más pronto posible la perla solar aunque ese mismo día puede obtenerla porque pueden obtener las dos recomiendo que primero vayan por lo de vals esta perla chicos se va a usar para mejorar aspectos de coco me la cual se puede encontrar en la isla guatatsumi que es la isla de coco me básicamente y aparecerá así como dentro de una especie de corales y las podemos obtener cuántas habrá en el mapa probablemente 75 60 aproximadamente y en 344 en una semana dos semanas aproximadamente deberíamos tener lo suficiente para tener a coco me por lo menos al máximo de poder detenimos de ahí tenemos los frutos amacumo que se van a encontrar en la isla seirai y se obtendrán frutos de macumo que básicamente son estos y se ven así como una especie de flor eléctrica ya la cual si debemos priorizar porque estos son los uno de los de los recursos necesarios para mejorar de nivel a val o sea que chicos y también de este vídeo los que son allegados a mí y que llegan a mi canal por fin por fin por fin por fin no lo recojan regalen un poquito porque yo solamente voy a poder obtener 75 a lo mucho 70 o 60 así que ayúdenme por fin a por lo menos conseguir dos suscriptores que se quieran desprender de balón se hagan y conmigo y este y me puedan dar pues por lo menos sus frutos amacumo para que yo suba bal rápidamente y se las traiga así que desde aquí por fin por fin por después por si por si por si por si si alguien me los presta que los voy a agradecer muchísimo dale así que chicos en futuro les traemos más novedades así que hasta aquí el diario número 5 de la isla seiré y y de ir a seguir ahí y guata sumin recuerden chicos aquí concluyó pues prácticamente hago mi conclusión chicos nuevamente lo más importante es ir por la oceán y de eléctrica aunque sabemos que no es una oceán y da que es la visión como se llama se me fue el nombre aquí es perdón ir a la isla seiré y ir a matar directamente a la oceán y da electro que no se emociona y electro se llama manifestación del trueno y en la misma isla recoger todos y cada uno de los frutos amacumo eso es lo más importante de esta actualización al principio los primeros 15 días obviamente los primeros días del juego la primera semana obviamente hay que ir a recoger a full estos y también los de coco me para que tengamos lo suficiente para que cuando ya nos lancen a lo que cómic no funcione y no se les olvide chicos también recoger los frutos que se usaban para sayu porque los mismos también se van a usar para aloy para aquellos que quieran con mucho gusto y no tengan un playstation desde aquí se los comento y quieran conseguir al hoy lo único que tienen que hacer es ir a la página de sony agregarse a la página de sony hacer una cuenta y si tienen toda la confianza conmigo yo me encargaré de que ustedes me pasen su cuenta y les sacaría al personaje siempre y cuando el playstation permita ligar diferentes cuentas para obtener pues básicamente al personaje si yo se los puedo ayudar con mucho gusto no hay ningún problema y eso sería todo para este diario así que chicos yo me despido soy bien nos vemos hasta la próxima salón en su presencia echan mucha gana y nos vemos bye 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 cuídense y obtengan a su mal muchísima suerte bye